Así queda Olimpo parado, no deja nadie a Lanús, ahí un poco se acerca Silvio Romero. Viene el remate en centro, ¡el cabezazo! ¡Gol de Françoya! ¡Gol de Olimpo de Bahía Blanca! Se anota el San Pedrino Andrés Françoya que lo celebra mirando al cielo. Vino el córner de role, casi perfecto a la cabeza de Françoya. Y el descuento de Olimpo que se mete en el partido, ahora la cosa está 2 a 1. A los 6 de juego del segundo tiempo descontó Andrés Françoya. En cada una de las etapas al comienzo hemos tenido emociones. Françoya le gana a su marcador, ¿era Pavone que lo marcaba o Pavone va al palo? Lo cierto es que el número 9 salta delante de él, después Marquezín colabora muchísimo. Coproducción el gol de Olimpo. A espaldas de Pavone cae la pelota, Françoya de cabeza. Y entre el cuerpo y el brazo izquierdo se le va a Marquezín. Olimpo descuenta, lo merecía el equipo bahiense, por lo hecho sobre todo en el primer tiempo. Está 2 a 1 ganando la luz ahora.